bienvenidos a zona dragón episodio 8 episodio final de house of the dragon en donde muchos quedaron decepcionados por el final de la temporada 2 de house of the dragon porque no vimos no vimos ninguna guerra no vimos una nueva pelea de dragones no vimos ningún desenlace que nos ha dejado satisfechos de aquí a quizá dos años que hbo nos vuelva a regalar la temporada 3 en lo personal en lo personal prefiero que haya terminado así a que en un capítulo hayan querido meter absolutamente todo el desenlace de la temporada 2 lo saluda con mucho gusto josh snow acompañado de sir conde elias dani de plomba en king's landing y el productor victor benjamin simon victor benjamin simon lord benjamin simon yo sinceramente quedé satisfecho con esta segunda temporada era una temporada de transición aquí en la perra para la gente que nada más cree que hablamos de cine y de series hablamos de deporte sobre todas las cosas y me parece que me parece que es una pretemporada para lo que se viene para la gran temporada como si fuera la nfl no en la pretemporada ves cómo se están armando las cosas una temporada baja de nfl para después disfrutar de lo que será la temporada que en este caso digamos que ya acabó dos años después el mercado de fichajes exacto ya cada quien tiene a sus dragones pasó el draft ya pasó el draft pasó el draft pasó la agencia libre con jerry jones no contrató ni un dragón y pasó literalmente cosas malas pruebas el compas todo hubo de todo hubo de todo hubo de todo hubo un combine hubo una agencia libre para reclutar a jinetes hubo un drafted hubo gente un draft oteis movimientos oteis fue un draft todo y ya vendrá la real temporada de la nfl ya queda la temporada y la post temporada en este caso exactamente en este caso la veremos dentro de año y medio dentro de dos años cuando hbo decía celo entiendo que se tengan que tomar tiempo no sé si ustedes sean tan clavados que se quedan a ver al final los comentarios de los productores y claramente ellos dicen en la temporada tres vendrá la guerra de las guerras no en donde veremos la guerra de los dragones en todas todos los ejércitos que están marchando que vimos al final están inmiscuidos sucederán muchas cosas importantes pero en este episodio sin duda alguna muchas cosas relevantes para mí la la más relevante es el la profecía de la bruja que obliga a demon a tocar el árbol de la muerte de la sabiduría en el bosque de los dioses exactamente la profecía o nada más el tráiler el tráiler de game of thrones una profecía porque él se ve muerto él se ve muerto en la guerra en el momento en que está en la guerra ya hay dragones muertos sangrentados y el momento en que él se hunde en el agua y así es su muerte él entiende en ese momento que es una sola pieza es una pieza de este engranaje y termina viendo a daenerys claramente cuando le nacen los tres dragones en game of thrones y entiende que él es una pieza para lo que va a suceder en algún momento que es danerys clarín no sabe ni quién es ni qué carajos con eso pero entiende que es una sola pieza y después este se encuentra con ranerys y le dice yo estoy para servirte y vamos a ir juntos y marcha para mí es lo más relevante no saber ya que este ejército está formado y tiene sin duda alguna ventaja para derrotar aquí lo más importante que ves el night el los night watch es el night king porque porque le dice a rain a winter is coming winter is coming es es una es una frase fantástica pero que la repitieron la repitieron también en en game of thrones desde la temporada 1 y termina llegando hasta la temporada 8 no así de eso se trata no es que ya está de este gran invierno ya estaba ya estaba pero la temporada 1 llega el invierno en la 2 no la 1 literal cuando ven el no cuando encuentran ellos a los lobos ahí es cuando desde la temporada 1 hay una aparición desde la temporada 1 en el primer capítulo hay una aparición los decapitados en el en el bosque en los libros ahí es el momento en el invierno la niña la niña que estaba colgada en el en el árbol con los ojos azules o sea sí pero ese winter is coming nosotros ya sabemos que viene dentro de 170 años entonces lo que decían era salió el el la teoría de que siempre la el es que en inglés dice the prince that was promised que es la profecía pero pues en español lo traducen como el príncipe que fue prometido y como la que sale es de nary's en la visión dicen ah que siempre no era john snow que siempre era era de nary's y además si recordamos el inicio de la serie dice 172 años antes de de nary's stoneborn o sea no dice antes de pero bueno el director dijo que si él dijo que no tenía nada que ver o sea que dijo que es trabajo de los libros decir eso no de ellos exacto exacto si se lavan las manos de todos porque estuvo la china sin algo que mostramos correcto a mí la verdad no me gustó absolutamente nada esta temporada porque eres un hombre de mente simple no porque soy un hombre que quiere ver algo entretenido y no hubo absolutamente nada entretenido más que un solo capítulo en esta temporada cuando la vuelvas a ver en dos años porque no te acuerdas vas a decir ah esto es mejor de lo que esperaba lo decía el buchero esa temporada de las blue balls estás esperando cada domingo ves un capítulo y dices como sin contar el cuatro y otro bueno y el siete pero pues es que tú eres no pero tú dices no eres como mi esposa que lo único que quiere ver es guerra y muerte y no hay capítulos muy buenos que no necesitan eso y aquí no pasaba absolutamente el dos el dos fue muy bueno nada el uno fue muy bueno nada pasaba absolutamente a ver lo que sí decías el siguiente va a ser el bueno en la siguiente semana ya se va a poner mejor no güey que hubiera sido si el penúltimo capítulo que acaba con con renir a ya los dragones y todo porque este capítulo fue un trailer de la temporada 3 tanto más con lo que vimos digo fuera de la profecía de demon y todo sí como que ya que tenía renir a los dragones y todo yo esperaba ver algo a ver ahí hay varias cosas muy interesantes que suceden está el tema de alicen no alicen se escapa literalmente para ir a hablar con con raneris y decirle este estoy arrepentida la cagué quisiera tratar de evitarlo cuando se da cuenta que ellos sinceramente o sea sobre todo eso eso sucede después de que amon agarra a su hija y ya alicen entiende que su hija es lo único que tiene si su hija y la hija de ella es lo único que tiene que está corrompida porque el ego está mal quemado de la salchicha y demás quemado de la salchicha pero que también ese güey ese güey va a ser importantísimo en algún momento y está la profecía de leina que será rey alguna vez pero dice de un trono de madera entiendes que no es el trono de de acero este de hierro y y entiendes que si se lo llevan para evitar esta guerra y ya saben que con amon perdió absolutamente todo o sea no hay no hay ninguna relación entonces si 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 me me llama la atención que alicen dice bueno la cagué y no quiero perder lo único que tengo que es mi hija y mi nieta no en este caso y va y trata de recibir las de resarcir todo lo que hizo antes y ya y ya es demasiado tarde para ello pasan varias cosas está lo del tema de la alianza de los lannister con los piratas entonces creo que creo que o sea creo que estuvo bien saber ya porque eso no llegó en el capítulo 5 o 6 hubiera pasado 6 veces la misma conversación y te hubieras emputado güey sí porque güey eso no hay que contarlo con más tiempo puede pasar lo mismo en todos lados menos menos con los piratas también güey es un libro y son cuatro temporadas cuatro temporadas para mí para mí no hay prisa fue un capítulo bueno fue un buen cierre de temporada digo lo único que a mí sí me molesta es que que la vuelven a tirar dos años después tratando de generar un poquito más de que toma tiempo hacer este tamaño la producción inicia en enero en enero 2025 empieza la producción de la nueva temporada lo que tenemos que entender es que vivimos en el mundo real donde las cosas cuestan dinero y tiempo no podemos tener una guerra cada capítulo dinero tiene tiempo no tiene una guerra cada capítulo si ves el punto el capítulo 1 de la temporada y el capítulo 8 absolutamente todos los personajes menos la que se murió está en el mismo lugar que ranyera está en el mismo lugar en dragonstone sin querer hacer una guerra ya tiene dragones pero sigue sin querer usarlos porque no quiere matar gente alicent alicent donde está medio que cambió tantito medio que cambió tantito se cambió de bando es en ocho capítulos en ocho capítulos por fin por fin ya arreglaron el barco de corlis por fin mi punto es que ya se peleó su hijo con él todo cambió puedes ver la temporada 3 sin haber visto la 2 y no te pierdes de absolutamente nada lo único que vas a ver los dos ya tienen ejército no vas a ver a dos tipitos nuevos montados en un dragón no vas a decir como ah mira alguien siempre si agarró a los dragones eso es lo único que cambia puedes ver tú la temporada 3 sin ver la 2 y no te perdiste absolutamente nada la temporada 1 acaba con que ya nos vamos a la guerra y la temporada 2 acaba nos vamos a la guerra la temporada 1 no acaba con que ya nos vamos a la guerra de hecho la temporada 1 acaba con que ya es inevitable el conflicto va a haber una protagonista en mi opinión que siendo alguna va a llamar muchísimo atención y es reina reina que está buscando este dragón salvaje y al final lo encuentra y si necesitas saber la historia de reina como era pero porque ella no tenía dragón porque ella se tuvo que ir porque lo tuvo que buscar porque lo encontró muchas cosas que para mí fue una temporada ver es muy fácil calificar cuando es una buena temporada estabas esperando a que llegue el domingo para el momento de verla si lo estás esperando los capítulos te dormían te aburrían los dejabas a la mitad no ahí estabas nos gustó eso se sentía como obligación los veías dos veces veías los comentarios se sentía como obligación a ver los capítulos es personal se sentía como hacer tarea se sentía como hacer tarea de no el domingo a las 7 tengo que ver casos de dragón y más porque hacemos una dragón aquí no para ti eso puede ser y eso no lo voy a discutir pues tus gustos son tus gustos pero el análisis de que nada cambió y de que está mal hecha no no es que está mal hecha es un deleite visual y todo pero la serie no hay ninguna acción de ningún personaje lo que es lo importante la historia no hay ninguna acción de ningún personaje que no esté perfectamente justificada por el guión y por eso se tomaron su tiempo no tampoco es un guión perfecto y otra cosa que tienes que entender es estás hablando de un libro de 800 páginas que se tiene que ya lo estoy leyendo expandir en güey 32, 36 capítulos de hora 20 pobrecitos no le pueden pagar a los mejores escritores del mundo lo que se merecen ya fue el strike güey ya pasó yo me quedo con ustedes Boche y Josh si me gustó tengo muchas quejas si el a mi el season finale me quedó a deber porque no no sé me quedó a deber pero la temporada en general fue muy buena el capítulo duro era el 9 y el 10 siempre era como preámbulo de hecho los dos capítulos peores reiteados en IMDB es este season finale y el de la no le mencioné si IMDB al Butcher güey el último capítulo el último capítulo de Game of Thrones simple hay que entender es lo que le decía al Butcher que hubiera querido la gente que en este capítulo 8 o sea empiece la guerra y los dragones y todo eso se iba se iba a perder mucho o sea se iba a perder muchas posibilidades de hacer algo muy bueno en los primeros 4 o 5 episodios de la próxima temporada y no nos quedamos dos años sin Westeros en un año va a salir una serie que es 70 años después de esta 100 años antes de Game of Thrones de otra historia vamos a tener historias de Westeros ya cada año está muy bien con diferentes producciones con dinero dividido distinto y la música la música de de esta como que no no me había enganchado hasta hasta esta última es hasta que sale la música de Game of Thrones solo sale solo sale cuando salen los Nannister cuando están los Tark el personaje de esta temporada la temporada 2 quien es para ustedes la pirata el mejor personaje la pirata que salió 10 minutos si se rifo es que se ve ni siquiera hubo un no pues hay varios cuando salía su historia a lo mejor a lo mejor me quedo con Adam Adam de Hull Adam de Hull puede ser que con él Adam de Hull yo tengo varios uno te pregunto por uno me gustó mucho pero si tengo uno es la historia de Amon yo también me quedo con la historia de Amon lograr llegar a lo que tuvo que toda su familia le huyera pero todos alrededor lo escuchen refiriéndome a su consejo llevamos dos temporadas de consejos que nadie pelaba a nadie hasta que este güey se paró y puso orden creo que gracias a su bullying gracias a todo como el desarrollo del personaje me gustó mucho yo vuelvo a la historia de Amon digo por más que es odiado o sea lo odias lo temes pero vamos a odiar sí pero me parece el personaje de la serie sin duda alguna ¿cómo se llama la consejera de Rhaenyra la que era el amante de Amon? Misaria Misaria también se me hizo un muy buen personaje como que muy fino lo que hacía lo que decía sus estrategias también podría ser no todo es perfecto y Rhaenyra sí se me hizo que cambió esta temporada también tuvo un amorío con Misaria y no pasó nada vas a volver a salir en dos años en el capítulo 5 de la temporada y vas a decir ah sí es cierto son tal estás muy grinch le decía es lo peor que ha sacado Game of Thrones sin contar la obvia las temporadas 7 y 8 es lo peor que ha sacado Game of Thrones estás muy grinch muy grinch pues gracias a toda la gente que nos acompañó pueden ver los comentarios si no han visto la serie ya es demasiado tarde porque ya les spoileamos todo pero si la llegan a ver más adelante recuerden que aquí comentamos cada uno de los episodios y ya encontraremos alguna otra serie algún otro documental para hacer unos especiales aquí en la Prada gracias muchachos ha sido un verdadero placer estar en esta batalla con ustedes hasta pronto adiós